hola amigos aquí estamos ya en el día 3 de la construcción del abuelito y por aquí va sole pero se va tapando te vas de ver ahí va y va y va es que le tiene miedo al sol si este vamos a la construcción de la casita ahorita vamos a grabar los avances a ver cómo van va y ahorita estamos a mediodía pero se supone que ya armaron la parte de abajo porque es más pequeño tenían todas las mañanas para hacer eso así que ahorita vamos a ver y ya vamos a ver si en la tarde hacen el piso depende de cómo quieran ellos va a estar movidita la tarde no se ve de aquí todavía mira no es que para que veamos la entrada de un sol a ver cómo va a ver quiero ver ya cortaron los pedazos de arriba pues no ve ya casi la terminaron si cortaron los de arriba ya la terminaron oh si mira mira y de aquí se logra ver bien cabal que genial se ve en la toga si la toga así bien dijiste vos pasó el que terminaba en la mañana hola hola ya subo a saludarlo oiga permítame no si si aquí vengo aquí vengo uy sol mira donde te tiraste ah no se quiere yo ahí me iba a tirar uy no es que hoy si venimos tarde miren bien bienvenido bienvenido estamos ya aquí en trabajo ay no ahorita estamos miren no me pillaste yo siento el nuevo blogueador aquí ahora ando yo mucho gusto mucho gusto ya lo saludé ya lo saludé ya lo saludé él anda grabando ah no de ahí que sea güey sol es la protagonista uy mira que grande mira bien si es que es bien chulo mira la cocina no no quedaste que no quedó tan pequeña para él aquí andas si aquí andas aquí andas y si para la cocinita y la mesita de que adentro es el cabal está pero mire ya terminaron si solo literalmente solo esas solo esas de ahí faltan aquí le vamos a poner la cocina si de ese lado gracias a dios ya le mandaron apoyo a él la cocina el tambo una mesita y un trasterito cabal le va a quedar miren si es que cabal queda y ya estaba aquí mira quedó bien grande es que bien dijo Christopher de pequeño no tiene nada dijo ayer contento ahí cabe estar conmigo no hombre aquí va a sentir la diferencia a él porque allá donde vive no hombre que diferencia hay que estar en aquella ventana no hombre que bonito dos ventanas yo le digo a él gracias a dios le digo yo que que dios le digo yo apuesto siempre a ustedes el que siempre dios primero después a ustedes le digo yo que que ayuda o sea que yo pone pone le digo yo sus sus palabras le digo yo para que verdad ya dios toca corazón le digo yo ándale hay que voltar conmigo no y mire gracias a dios le vamos a poder traer su mueblecita y no yo le digo a él le digo yo a él tú eres no está contento le digo yo y a ver después le digo como él no sabe como él no ve video o sea nadie le haya dicho yo le digo yo ya va a ver después y me dice créeme sí ya va a ver porque dios le digo todo lo hace todo lo hace no ahí sabía bonito hay gran diferencia sí yo no había visto quedarse aquí mire la vista que tiene también bien bonita la vista cabal para el frente saca sus sillitas saca sus sillitas sí había unos que decían que le dejáramos la ventana allá pero aquí tiene este espacio aquí tiene libre para ver sí no pero es que fíjense que también allá hay pasada allá atrás y tiene que ver para allá también ahí vive ahí pasa gente al final lo que ella decía en esa edad tiene razón porque vaya si uno le pone acá roba espacio porque la puerta también es para acá sí para acá y la ventana también si la poníamos para acá la ventana siempre en los dos lados ocupaba espacio es que para ocupar exactamente todo eso de ahí se va a abrir para acá la ventana sí que ahora para acá ahí ahí ve ajá no mira si se nota mira que alegre anda se venga para la sombrita véngase porque ahí hay sol qué bonita le quedó la casa qué bollita es una belleza qué tal bien bien alegre bien bien alegre porque a mi casita está ya paradita ya ve que con qué horas se la llevan a terminar son rápidos los muchachos también va mire que ellos son ya están hechos a hacer casitas sí nacieron para eso verdad nacieron para eso que se venga duro se ha oído que tú vas reírse jajaja ay le quedó grande así bonita me quedó chula mire mire me quedó chula y va a sentir la diferencia a donde está ahorita pero ya con esto que está aquí que se venga duro le vamos a instalar luz luz solar para que no tenga que estar pagando mensualmente va a tener su poquito ahí en el cuarto y en la cocina otro y aquí bota el sábado van a venir a ponerme eso y es bonito y es bonito y completa gracias a usted tengo mi casita y le vamos a traer también una cocina a un tango también me le van a ayudar con eso hay que volver feliz en esta casa si bien equipado bien bonito pues ahí está ahorita es hora de almuerzo si yo comiendo anda comiendo usted ya comió bien ya comí pero tiene otros detalles también hay porque pero mire aquí no va a tocar rellenar tanto como no o bien allá no aquí sí pero ahí sí de rellenar como traemos nivel de allá nivel de allá que han pensado para ahora en la tarde utilizo yo lo que he pensado es de que lo que he pensado es de que ajá o sea lo que he pensado yo como hubo mi hermano terminar esto esto que nos falta nelson y nelson verdad es que comienza a dar tierra para empezar a compactar aquí y ya que mi hermano yo después que terminemos acá comenzamos ya a sacar el suelo porque es lo que cuesta más si porque podíamos cortar para puertas y ventanas pero eso quizás vamos a dejar para ah usted dice dejar todo listo completo ya el piso para mañana así hacer el cementado eso es lo que hemos pensado bye porque yo le decía a mi hermano le digo yo mira le digo esto le digo yo es que si mañana en todo el día si es cierto le digo entonces mejor y aquí ya avanzaron ajá ya ya yo con él terminamos esto que nos falta ya el muchacho otro lo pongo a nelson lo pongo yo a escarbar allá y que traiga con las carretillas rellenar y aquí si porque aquí hay un montón de tierra a ganar mira si esto está la tabla y miren a ustedes todo lo que se sumió es donde consume el agua porque nosotros hemos dejado a nivel aquí hemos dejado todo a nivel y como aquí como es relleno va es relleno por ley el agua hace que baje la tierra va si si ya está pero igual ahí no y también se apelmaza si con el agua también se apelmaza más si con el agua lo que hace es mejor todavía entonces lo que nosotros pensamos es hacer eso para allá mañana ya los programamos ya en todo eso viene marcos vale mira le vamos a aprovechar las que jalen tierra vamos a jalar tierra para aquí hay un montón de tierra que jalar y todo esto ajá si si porque todo esto acá es de yo no se que si entonces mañana todo el día todo el día todo el día piso si si mario uno solo un solo un solo se saca y no lo dejo en la casa porque no lo he escuchado ya lo tendríamos que haberlo escuchado ahí se quedó con doña Alicia platicando se vino adelante si si marco ha dado dolor de cabeza o algo porque no bote si ahí viene ya y viene el hombre más silencioso de todo no marco pero me admira que hoy viene muy calladito llena muy callado ah se quedó saludando el maristio mire póngase esto marco vamos a soldar vamos a soldar que tal como se mi niño bien como estamos que dice el hombre ahí estamos muy bien como estamos eso vamos a hacer mire eso nos han dejado de nosotros no hombre ahorita voy con todo gradas le voy a hacer ahí escaleras eléctricas dicen que tenemos que llegar desde aquí hasta allá si vamos sin miedo al éxito termino de llegar ahí dime el mero mero mire ya andamos nuevamente de soldado de aquí el mundo el mundo el mundo el mundo el mundo el mundo un día que voy a llegar bien silencio ni voy a hacer voy a hacer de entrada así bien silencio solo así O que le puedo Así que amigos Vamos a empezar a trabajar Esto no deja nada No deja nada No ve Marco, lo más fácil nos han tejado Lo de allá vean Sí, ahorita eso Nada más dejar el piso Están como nivelado Allá o aquí Aquí hay que rellenarlo Así como eso, hasta donde está la tabla Y aquí adentro, aquí no, mire Aquí no mucho, o sea, aquí, allá arriba ya está Se nos queima una media rellenada en esta parte de aquí Y se logra ver Sí, sí, desde allá para acá hay que rellenar Todo esto hay que rellenarlo un poquito Porque la chicharroneada es mañana Vamos a decir esto, vámonos chile verde Sí, vámonos chile verde ¿Tranate lloviendo? Espérate, rica Yo me tenía que estar ahí Pero mire, yo veo que el pantalón más claro trae Sí, Marco Uno blanco no tenía Uno negro Uno blanco no tenía Hasta que vire este escandaloso Dele Marco Creo que faltan unos 30 Vaya el viaje más nada más Como con cuántas crees que se ha leído Unas 15 Este le vinamos con 12 Sí, porque iba como 3 ya Sí, porque él ya no iba Él ya había jalado dos Dos había jalado él y dos Marco van cuatro Dos llevaban dos diez más Entonces una diez más Sí, pero cabalda ya Mira, pero lo bueno que de ahí no más se jala la tierra No hay necesidades ¿Por tierra no? Sí, no, ve aquí no ¿Qué te quitas? Ah, perdón Marco, perdón, dale Es que yo no escuché el pipip Pero sí, mira, por tierra no se va No, de aquí podemos llegar hasta allá Vaya la última van a poner ahí Ahorita le he robado el teléfono a Mario Porque este video Él se Él lo anda grabando Ahí ya viene La tercera es esa Aquí venimos, aquí venimos Ahí va Cuatro lleva con esa Cuatro, cuatro Y dos de él van seis Seis faltan Y dijimos que la hemos llegado con quince Nueve faltan entonces No, pero quizás con menos Cree, quiero ver Hasta donde está el... A ver Ah, sí Quizás menos A ver, ya van Sí, quizás menos De ahí van a jalar para acá Porque ahí hay que emparejar todo eso Ahí está Mario Se puso a trabajar Está dándole ahí Las piochas Hasta allá está don Alejandro Una sombrita La última ya Siete 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 Más la dos de don Nelson Nueve faltan Me van a llenar la carretilla Me voy a llevar una yo Me voy a aclarar No para Marito Porque Marito ya tiene el corazón Ya lo tiene totalmente encadenado Es que me compromete Marcos Pero tiene que tener sol Si es la mía No, acuérdate como ando ahorita Las piernas Sí Ando engarrotadas Ando engarrotadas No amigos Es que lo que ustedes no saben Es que estamos en pleno proceso De hacer ejercicio Nos hemos dicho Que nos vamos a poner a dieta Y nos vamos a poner Todos Andamos con dolorcito todavía Yo no he iniciado No, pero usted está así pote Marito he iniciado Con el sol Y cáter Y todos los días Yo estoy comiendo copucha Todos los días Buena dieta Es malo No Marcos No la viene mucho Ahí no maten en allá No, no, no Ahorita va sol En plena acción Vamos a, vamos a Le tenés que girar Ajá Tenés que girar No Va que no No Ella no siente Porque está haciendo ejercicio Esto ya no es nada Pues Ve Ahí va, ahí va Allá tenés cuidado Allá tenés cuidado Y el otro puro loco Detrás de la Ahí va Eso Le dio vuelta No Sí Si tiene Tiene la magia Tiene la magia No, Ernesto ¿Crees que terminamos? Con todos los pobres Así sí Va que terminamos así Queremos aquí pues Vamos Que sigan ellas Que sigan ellas No pesa No pesa Más que está bien blandita Esa tierra Va Don Ernesto Casi corriendo Le gusta venir Ya van a ver Ve Miren pues Le gusta correr Vaya aquí Ya van aquí Miren No hombre Ya va a quedar Listo Va a quedar listo Aquí El nivel Bien bonita Colonia Estamos haciendo aquí Y que aquí está esta Miren amigos Allá sigue La de Don Miguel Y Doña Alicia Y allá al fondo No sé si logran ver Allá Está la de Don Salvador Y tal vez ahí la logra Voy a tratar de enfocar Allá está Mirá Aquí se ve cabal Hasta la ventana Y más la de Wendy Ya está Cuatro casas Qué bonito Ya la otra va a estar aquí Sí Miren verdad que sí Miren que aquí le digo Yo puedo poner Para que aquí Renta Para que Si Va a quedar bien A sobrar ¿Vale? 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 ¿Y si no se compre? Cabe Está bien Si Está bien No Está bien Está bien Es gris Estás sembrándome ¿Vale? 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 Hasta sembrándome Sí Es que qué bonita esta tierra Bien negrita Hasta ganas de sembrar Milpa dice don Ernesto ¿Qué le dan? Y aquí el vecino ha sembrado milpa Miren amigos Buena tierra ahí acá Aquí estamos todos Miren amigos Se vinieron todos acá Es que ya lo último están haciendo aquí Miren Están terminando de Con todo Miren Bien chivas a gorredo Sí Adivine quién se la dio No adivine Me dio don Salvador Es que don Salvador Sí Ya vení por ahí De repente cuando ve el intento viene llegando Acaba Sí Desde ahí arriba Ya nos vamos Ya nos vamos Aquí ya quedó listo amigos Para mañana Venir a colocar cemento acá Ahí está la casa del abuelito Miren Todo quedó listo Ahí está la cocina El corredor Y aquí tiene la vista El abuelito Ya ahorita vamos a retirarnos Ya descansar Para mañana Continuar acá el trabajo amigos Ahí está Qué bonito Miren cómo se ven las dos casas amigos En la casita de Don Alejandro Bien bonito Está barrio Esa es más barrio Tengo la moda Está barrio Esa es más barrio And sea más barrio Número Lo voy a hacer Paro Es que Que Aquí Let Igual Lo Amigos ी Vamos Pod Gracias por ver el video.